No, 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 déjame ¡Ey! ¡Lo va a deshacer! ¡Ay, espale! ¡Eso es el banquero! ¡Te va a desabatar a que me vaya! ¡Agárrenla, agárrenla! ¡Alma borracha! ¡Alma borracha! ¡Alma borracha! ¡Alma borracha! ¡Ay, espale! ¡Déjame a mi amiga! ¡Alma borracha! ¡Alma borracha! ¡Alma borracha! ¡Ya no está para esto! ¡Ya no está para esto! ¡Ya está mariada! ¡Trae pañal! ¡Trae pañal, señor! ¡No! ¡No, déjame, déjame, déjame! ¡Ya no está para estos trotes!